Cuatro delincuentes armados robaron cerca de 29.000 nuevos soles de un tragamonedas ubicado en la cuadra 8 de la avenida Gran Chemú en San Juan de Lurigancho. Según testigos aprovecharon el cambio de turno para ingresar y sorprender a los trabajadores y clientes a los cuales les arrebataron sus pertenencias. Dicen que ha sido la madrugada, temprano, las 7, que se han visto temprano los policías acá. Los sujetos llegaron caminando hasta el frontis del lugar. Al ingresar dos de ellos se fueron directo a la cajera a la cual le arrebataron el dinero, así como decenas de billeteras y celulares a los clientes. Tras el robo huyeron en un auto oscuro que los esperaba en la puerta de entrada a monedas. Defectivos policiales llegaron a la zona, solicitaron el video de las cámaras de seguridad. Se espera identificar los delincuentes y dar con su paradero en los próximos días. La denuncia está en la delegación de Zárate.